Chavales, un adelantico Ahí de regeneración hepática Una capela Pa' que veáis que no estoy parado, ¿sabes? Que estoy ready aquí, que sigo sacando mierda ¿Sabes? Yo qué sé A ver si os mola y os da ganas De escuchar el trabajillo Que va a estar guapo seguro Pues tema dice así Yo canto rabia No talento Yo suelto sangre Me queman sueños Me hidratan birras, derrito cerebros Y me atacan golpeo Y también muerdo, ciego de amarula Bajo la luna, fuck fortunas No veo en sis, veo a la tuna Niñato se cree en Tupac Al viento no lo frenan dunas Y menos unas rimas Y yo soy el huracán Katrina Y no estoy vendiendo droga, estoy estudiando La realidad la vivo, no la estoy cantando No sabéis na' de mí Ya estáis hablando El fin del rap se sentenció al crearlo No quiero garros Solo salir del barro Pillarme un litro Y pasar por el guarro Acompañar la casa Y alargar la despedida Ver el punto rojo Sobre esos periodistas Sacando mixtapes y mistex Si me contradigo Es porque es lo que hay Y aunque se nos eche encima el time No os jodéis Aquí estoy The Warrior Win this game Y ahí se queda No os jodéis No os jodéis No os jodéis